Los hospitales son lugares asociados a la aparición de fantasmas. Un ejemplo es la clínica 20 en la ciudad de Tijuana, en donde testigos aseguran haber visto jugar a un pequeño niño a altas horas de la noche y desaparecer sin dejar rastro alguno. En este caso me han platicado de que han visto a un niño corriendo en el área de consulta, en el turno de la noche, en el comedor también se ha visto. Hubo un tiempo en que yo laboraba en otra área y se había pensado hasta inclusive traer una cámara para grabar en la noche, a ver si había algo y todo, porque la misma jefa de, te hablo de hace como cinco años, la jefa de cocina, quería saber si realmente espantaba o no, porque el personal a veces no quería laborar en ciertos puntos. El caso de este niño fantasma en la clínica 20 es muy conocido entre los guardias de seguridad, que han tratado de investigar la identidad de este pequeño. Sin embargo, debido a las características de los hospitales, les ha sido muy difícil. ¿Qué hacía el niño? ¿Cómo lo veían? Pues jugando. O sea, alguna gente ha dicho que lo ha visto brincar en las mesas del comedor y otra gente corriendo en los pasillos de la consulta. Como te repito, en la noche la consulta externa está cerrada. ¿Hay algún indicio, o sea, que dijeran son fantasmas, o sea, movimientos de objetos, algo que digan no son seres vivos? Pues el hecho es de ver a una persona, o por ejemplo en este caso a un niño, correr en un pasillo y que seguridad peine todo el área y no encuentre a nadie, pues podemos hablar de que quizás sea un fantasma, ¿no? Al igual que el fantasma de este niño, existen otras historias que se asocian a la Clínica 20 y han sido los médicos y las enfermeras los testigos de estas apariciones fantasmagóricas. Sí, en un hospital se da mucho, sobre todo en la noche, los ruidos que oyen, pasos, voces, pero hay mucho movimiento. Fallecen diariamente muchas personas en este hospital, entonces puede ser cualquier cosa, ¿no? Ya el que le toca vivirlo es el que... Para muchos es difícil creer en la aparición de fantasmas dentro de un viejo edificio, sin embargo, la falta de una respuesta lógica a lo que han visto, oído y sentido, los acompañará por siempre, cuestionando la existencia de vida después de la muerte. ¡Gracias!